Si vieseis, familia de Cadena Díaz, lo que estaba pasando, que va a volver a ocurrir, porque es la alegría de nuestra vida, os lo llevabais a casa de verdad, pero lo tenemos aquí en casa tal cual. Sebastián, ¿y atrás? ¿Qué más, Patrick? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, es que estábamos comentando, vamos a entrar de una vez en contexto. Ya está, en materia, vamos. En materia, que hay canciones que simplemente en cualquier melodía suenan bien como en las letras, entonces le estábamos cambiando la melodía un poco a Tacones Rojos. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección de corazones rotos, mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, la que baila reggaetón, con los tacones rojos, mi pedazo de sol. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección de corazones rotos, mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, la que baila reggaetón, con los tacones rojos, y me pone a bailar, la que me hace llorar, la que me hace sufrir, pero no... Sí, yo me emociono. Claro, 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 bravo, tío. Me emociono y sigo. ¿Sabes que es la primera vez que me atrevo así a cantar a lo bestia, te lo juro? Me encantó. ¿Sí? Súper bien, sí, sí, sí. Muy bien. Estás muy atrevida. Pues demasiado. Te quieres hacer tatuajes. El tatuaje, aquí te quiero copiar. De hecho, estoy tan atrevida que para celebrar el éxito de Dharma, que es el nuevo disco de nuestro querido Sebastián Yatra, lo primero que te voy a pedir es que me hagas tu mismo tatuaje. ¿Sabes? Este. Ah, es que es brutal. Mira, enséñalo primero a cámara. No, porque yo no tengo la mano que tiene la... Que se vea cómo se ha tatuado Dharma con una clase y con una finura tan brutal. Que me tatúa es una crack. Yo tengo... A mí me tiembla la mano. ¿Te tiembla la mano? Ah, sí. Vale, pues fírmame lo que quieras. No, no, te firmo en el mismo lugar. En el mismo lugar, ahora que me ha dicho... A ver, le dije, me tiembla la mano y ya... No, aquí... Venga, ahí va. A ver... Y ahora lo enseñaremos porque a lo mejor lo mismo. Hace canciones increíbles, pero lo que se le da regular es lo de tatuar. Pero no pasa nada porque tú te vas a dedicar a la música toda la vida. Ahí atrás. Qué ilusión. ¿Y luego qué hago con esto? Porque el rotulador es fijo, pero... Yo no tengo ni idea cuánto tiempo me voy a dedicar a la música. Ya. No sé si es que no me voy a dedicar a pintar. A pintar, no. Bueno, esto yo lo que voy a hacer es no ducharme nunca y ya está. ¡Eh! Muy bien. Mira, pon el tuyo aquí. A ver. ¡Guau! Sí, es el mismo, básicamente. ¡Brutal! Sí, es el mismo tatu. ¡Es muy bueno! Gracias, Sebas. Me encanta. Me quedó increíble. Te ha quedado muy bien. Hay un rayo de luz que entró por mi ventana y me ha devuelto las ganas. Me quita el dolor. Tu amor es uno de esos que te cambian con un beso y te pone a volar mi pedazo de sol. Oye, ya que estamos tan sueltos, a mí me gustaría que te atrevieses a decir esa palabra que censuraste cuando Dharma llegó al número uno. ¡Ah, no se puede! Mira, ahí está Paula, mi manager, que no nos está escuchando, pero si yo digo esa palabra al aire me mata, porque cada vez que digo esa palabra me dice, es una palabra tan fea, no entiendo por qué la usas. No puede ser tan ordinario. La tenés, Seba, la tenés que sacar de tu vocabulario. Ok, next. Vale, pues entonces no la decimos. Sí, se va a reír cuando vea esta entrevista porque la imité bastante bien. Ya, no lo has hecho nada mal, ¿eh? Entonces que, aparte de la palabra, ¿qué sentiste? ¿Lloraste? No. ¿Gritaste mucho? Tampoco. ¡No! Me emocioné, pero es como una emoción que viene desde adentro. Claro. Muchas veces lo que más me emociono en la vida ni se nota tanto para afuera. Por ejemplo. A ver. Ayer fui a ver el estreno de A Través de mi Ventana. Qué guay. Y hay una parte tan bonita de la película al final, donde ella habla y cuenta. ¿Sin spoiler? No, no, pero donde ella habla de lo que pensaba que era el amor y lo que ha sido el amor en su experiencia. Pero igual la conclusión que se lleva, que yo estaba viendo la película y no me lo esperé en ningún momento que iba a llorar con la peli. No estaba, me gustó la peli, pero no estaba como que conectado desde el lado emocional con la película. Sino que me estaba entreteniendo y después llegué a esa parte y de la nada empecé a llorar como con esa parte y se me salieron las lágrimas. Y fue muy bonito y ni siquiera, es que las emociones no se buscan, no las anticipas. Aparecen y te encuentran. A veces puedes gritar de la emoción por algo, pero solo si realmente te nació gritar. Eso es. Y a veces nace otra cosa y es como que simplemente dejar que fluya. Que fluya, claro, exactamente. Nunca te ha pasado que te vas a reencontrar con alguien o no vas a hacer algo y te imaginas tantas veces en tu cabeza cómo va a ser que ya lo empiezas a anticipar. Y cuando llega el momento como que no es nada de lo que te habías imaginado. Es totalmente diferente. Es diferente, entonces lo dejas de ver como algo bonito y lo empiezas a comparar con lo que pensabas que iba a ser. Y entonces dices, no, que no fue. Es que eso es lo malo de las expectativas. Exacto. No hay que tener unas expectativas concretas. Hay que dejar fluir y que pase lo que tenga que pasar. Y yo creo que eso define mucho también el título del disco. Claro, Dharma, precisamente, aceptar la realidad, ¿no? ¿Hay algo en tu vida que te haya costado mucho aceptar? Sí, obvio. Sí. Sí, un montón de cosas. Pero ya las he ido aceptando y es muy bonito. Qué guay. Porque el crecimiento que uno puede tener interno cuando te pasan cosas en la vida que quizás sentías que no estabas preparado para ellas o que te duelen. Son las que realmente te forjan y te ayudan a cambiar, a mejorar tus patrones y a encontrar como algo realmente como sostenible, que es el amor propio y la conciencia y el estar presente y tener una base muy sólida como ser humano para construirla encima. Muchas cosas brutales que se suman a una felicidad que ya existe dentro de ti y una paz que es constante. Y porque para amar a los demás primero hay que aprender a amarse a uno mismo, ¿eh? Claro. Muchas llenaron mi cama, pero ninguno el vacío. El que llenas tú con solo, dar un paso al lado mío. Me enseñaste a confiar a mí, que ni en mí confío. Viste a través del escudo de este corazón tan frío que cada fin de semana. Salía con sus panas, bebía todo por si no llegabas a mañana. Es súper importante. Eso nos lo cuentas. Te amas, ¿no? Yo me amo. Estoy en el proceso. Ah, bueno. Estoy en el proceso que no está mal, ¿eh? Es un proceso muy complicado, pero sí. Es un proceso. Con un objetivo, claro, que es estar bien con una misma. Claro. Eso sí. No busques el objetivo allá. No. Encuéntralo aquí. Dentro. Lo vas a encontrar cuando cierres los ojos. Bueno, no sé si ahí lo encontraste. Toma un poquito más de tiempo. Te imaginas. Acá me están diciendo, Santi, que trabaja conmigo, que me está haciendo así, que significa... Güey, promociona la gira, no te olvides que eres cansante. Y ahí me está diciendo Paula también. Vende la gira, boludo. Vende la gira, vende. Venga. Voy a estar en junio y en julio de gira por España de Armatur. Va a ser espectacular. Qué guay. Ya están a la venta los tickets. Primera vez en el WeSync. Primera vez en el Palau San Jordi. Voy a estar en todos lados. Y es un show espectacular donde vienen, no a verme a mí, sino a ver si ustedes reflejados en estos temas. A llorar, a reír, a saltar, a gritar. A bailar, a cantarnos todas. A perrear hasta el piso. Efectivamente. Sí, porque tengo una amiga que me dijo un día, no, fui al concierto de tal persona y yo iba a bailar reggaeton y a pasármela bien y a portarme mal y a mover el culo. Y de la nada hace todas las canciones acústicas y que como parces yo no vine a esto. Entonces sí van a poder mover el culo también. Claro que la gente quiere mover el culo, pero la gente también quiere llorar y emocionarse. Lo guay es que contigo lo conseguimos, claro, y lo conseguimos con este discazo. Sí, y escuchando el disco completo varias veces. Eso es, porque son 17 canciones. De principio a fin, ojalá en el orden que yo lo puse ahí. Vale, ¿lo recomiendas? Pero si lo quieren escuchar en su orden también está perfecto. Es que ahí está la clave, ¿no? Yo creo que estas 17 canciones, muchas de las cuales ya conocíamos, necesitaban estar juntas en un álbum. No sé si lo pedían más. Las canciones, los fans o el currazo que llevan detrás. Sebas, ¿quién lo merecía más que estas canciones formaran un disco completo? Mira, es el disco, soy yo. Hola. Es el disco. Lo puedes hacer con la portada. Soy yo. Hola. ¿Quién hay detrás? Yo. Yo mismo. Qué estúpido estoy. No, me encanta. Bueno, te iba a decir, estás como tú eres, pero no, estúpido no. Te imaginas. Estás absolutamente cercano. Si me quieres llamar, está bien, yo lo acepto. Acepto la realidad. No, 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 no te quería llamar esto. Y si para ti yo soy estúpido, yo lo acepto. No, sabes que no, sabes que nos queremos mucho. En absoluto. Y además, con la cantidad de amigos que has hecho ya en España, muchos están en este álbum. Yo me quedé loquísima con lo de Rosario. Es brutal. Qué unión, tan guay. O sea, hola. Sí, sí, sí. No, y sabes que es una locura la canción. Salió hace, ¿qué? Una semana. Sí, un par de semanitas. Seguramente con la ayuda de Dios la van a empezar a escuchar mucho en Dial y en todas las emisoras. potencial de sonar en matrimonios de aquí a... Ay, qué guay. Claro, es verdad. De que tenga un larguísimo recorrido para un montón de parejas, es verdad. Sé que tienes que haber hecho algo bien en otra vida, para que aparezcas quien está cuando la daba por perdida. Para bailar, para reírnos, para hacerlo y para llorar, para soñar con nuestra casa frente al mar. Y si acabamos bajo un puente, me da igual, es una suite presidencial contigo. Para mí también lo tiene, por supuesto, Melancólicos Anónimos, que al final, bueno, incluyes ahí la colaboración con otra maravillosa amiga, que es Iziar Castro. Yo no sé si luego en la vida real, que ves como se te caiga, escucha el disco, es mío, no quiero que me lo rompas. Y ahora, ¿entonces lo hago yo? Ya está. Oye, que Iziar Castro, que también está, la vemos en el videoclip, la vemos en la canción, haciendo como de consejera. ¿En la vida real se ha convertido también en una consejera tan importante? Se ha convertido en una gran amiga, no la llamo para contarle mis problemas, pero... No como en el tema, ¿no? No, pero si estamos en persona viéndonos, alguna cosa le contaré y ella me dirá... No, mentira, sí, en la serie sí hablábamos de cosas profundas en algún momento, entre cortes y todo. Vale. Y ella también conmigo, entonces sí, lo terminamos como reflejando después en esta canción y fue hermoso. Ella es tan linda y es tan talentosa y estoy muy agradecido con ella, me siento súper afortunado de que me esté acompañando en Melancólicos Anónimos. Además, uno de los temas más originales que van a escuchar este año y todos los años, una conversación tremenda. Y otra colaboración, por supuesto, la tercera colaboración española en el álbum es con Aitana en Las Dudas y este es mi primer rock. Es una canción espectacular y que también... Algo me dice que la van a escuchar en Cadena Dial un montón. Pero si es que todas, mogollón. Ah, ya dices mogollón, ya se te ha pegado, ¿no? Lo de mogollón. Es que me sé las palabras de aquí, no es que se me pegue en mi hablar diario. No, no, pero cuando vengo a España lo uso como para... ¿Qué pasa, tío? Joder, un poco, sí. ¿Ves? ¿Qué pasa, tío? Joder, me mola, mogollón. Y la C me sale perfecta. Te sale súper bien. No te atreves a hablar ahora con la C todo el rato. No. Déjate que no, que nos encanta tu acento, por favor. Bueno, pues todas estas colaboraciones maravillosas las estaremos escuchando. Si es que eso es lo guay, tío, que de repente pones la radio y estamos oyendo un montón de temas. Oímos el nuevo single, por supuesto, pero es que todas las queremos en bucle. Hola, Sebastián, aquí estoy para escucharte. Cuéntame, ¿qué sientes? Tristeza. Se fue un lunes y el jueves la vieron con otro mano. Eso duele, cariño, pero deberías estar tranquilo. Tienes que rehacer tu vida. No he intentado queme, pero desde que se fue en mi vida es un meme. Tengo una nube encima y todo el día llueve. Parece que tengo COVID porque na' me sabe, na' me huele. Y todo esto ocurre porque hubo un inicio en la vida de Sebastián Yatra, que fue este que vamos a ver a continuación. Pero bueno, oye, que te emocionas. Es muy guay. Ese video es lo máximo. Lo vi por primera vez hace como dos semanas. Nunca había visto ese video. ¿Cuántos años tenías ahí? Tendría que cuatro años o cinco. Por ahí, ¿no? Y yo usaba las camisetas. ¿Sabes cómo está de moda ahorita usar todo oversize? Bueno, yo era el hombre oversize. Todas las camisetas eran más grandes que mi cuerpo. Y no lo habías visto hasta ahora. No, y además yo nunca canté hasta los doce años. Nunca tuve conciencia de que me gustara cantar, ni la música, ni nada. ¿Ya ya estaba? Sí, yo crecí obviamente escuchando a mi papá tocar guitarra, que toca brutal y canta, interpreta como de una forma súper única. Y nada, era como que parte de mi vida y ya me doy cuenta que tenía como, nada, algo que me conectaba con el escenario y con querer llamar la atención. O sea, es que... Entonces me dediqué a llamar la atención. Claro, siempre exactamente destacando, destacando por tu frescura, por tu vitalidad, que él iba a decir a ese niño, exacto, que vas a hacer un Wizzing, que vas a hacer un Palau San Jordi, que vas a estar de gira en España, tal. O que le iba a gustar la guitarra. O que le iba a... ¡Claro, claro! Porque yo le hice así en chiste, como seguro voy a los músicos ahí y quise hacer algún chiste y después me fui corriendo a ver Pokémon. Ay, claro, puede ser. Y ahí está, uno de los mejores compositores que nos ha dado la música, Sebastián Yatra. Pero a raíz de ese vídeo, yo quiero jugar, porque sería una entrevista conmigo sin hacer... Ah, es que es verdad, eso es de corazón. O sea, es que hay gente que yo entro al estudio y mucha gente no sabe que escribo. ¿En serio? Porque yo nunca lo hablo mucho. Bueno, pues mira, que coja todo el mundo el disco, que mire los créditos y aquí sale. Sí, pero no sé, hay como muchos artistas, sobre todo a lo largo, me siento en el estudio y cuando escribo dicen, ah, no sabía que escribí. Pues no, por favor, que quede clarísimo que eres compositor, efectivamente. Intérprete, compositor. A mí es lo que me parece más difícil, ¿sabes? Porque al final es como, yo qué sé. Claro, yo ahora te puedo preguntar, ¿qué te ha dado más alegrías? ¿Dos oruguitas o tacones rojos? O sea, ¿cómo consigues adaptarte y cambiar tu cabeza de una cosa a otra? Son cosas muy distintas, además que dos oruguitas no las escribí yo, es una canción que es una emoción de la vida de Manuel Miranda que él escribió para la película y me llamaron a mí para interpretarla. Entonces eso es una emoción gigante en el sentido de que es un honor que mi voz les haya transmitido algo de que digan que... Independientemente de que no sea tuya, claro. Sí, queremos que esta sea la voz que suene alrededor del planeta para la película número 60 animada de Disney. Muy heavy. Y la versión en español está sonando en todo el planeta Tierra, esa versión dentro de la película. Entonces, claro, y representar a mi país, a Colombia, con un tema que es tan especial en esta parte, como clímax de la peli que a mucha gente le ha traspasado el alma y suben videos llorando. Es como bien bonito y sobre todo desde el lado vocal, de intérprete y el lado de, bueno, ser patriota y estar enamorado de mi país y poderlo representar en todos lados del mundo. Es más, acá tengo amarillo, azul y rojo. Es verdad, fíjate, lo llevas contigo, por supuesto. Y si se lleva el Oscar. Estamos pre-nominados en el shortlist, vamos a ver si quedamos nominados un paso a la vez. Pero gozando, gozando. Qué fuerte, ¿eh? Sí, es loquísimo. Ojalá. Vamos a jugar, porque yo no te he puesto gratuitamente el vídeo, quería que todo el mundo viese cómo empezaste, porque es una preciosidad. Y a mí me apetece mucho ver si eres capaz de adivinar qué artista está detrás de estos vídeos de sus comienzos. Ah, ok. A ver, yo creo que hay algunos muy reconocibles, pero otros un poco complicados de atrever. Ok, ok, dale, dale, me gusta. Está bueno el juego. Está guay. A ver, de momento no lo está ahí. Yo creo que tienes mucho potencial, pero que aún no sabes sacarlo. Por lo tanto, lamentándolo mucho, voy a decir que no. No pasa nada. Yo he venido aquí a aceptar las críticas y aprender de profesionales como vosotros. Y yo acepto tu opinión. Por supuesto, la Rosalía. ¿En serio? ¿Comprobamos? ¿Es? Sí, tío. La ha reconocido bien, ¿no? Además, yo había visto un vídeo de ella. Ella estuvo en otro programa de canto también. También, porque hubo uno donde le dijeron unas cosas súper feas y ella se puso brava y se fue. Sí, 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 sí. Y me encantó. Y muy bien. Porque es que, mira lo que es, parce, uno tener resiliencia y perseverancia y salir adelante. Y además, se muestra que el talento es una cosa clave, pero el talento se construye también. Y las cosas con las clases de canto y la constancia. Yo cuando arranqué a cantar, yo no cantaba como canto hoy. Y si sigo con las clases y sigo mejorando y esforzándome con los instrumentos, con todo, tengo la capacidad de ser mucho mejor. O si me relajo, tengo la capacidad de quedarme estancado. Claro, que a lo mejor te piensas que ya lo que tienes va a ser para siempre, pero siempre hay que estar trabajándolo y hay que ser constante. Pues fíjate qué fuerte, ¿eh? Bueno, muy buena ahí. Vamos a ver el siguiente vídeo. Es que es tan fuerte. ¡No lo habías visto! Ricky es idéntico a sus hijos. ¿En serio? Sí, se parece un montón a los hijos. Qué lindo vídeo. Y además la expresividad de la cara y la naturaleza como con la que le salía desde chiquito. Ya era él, total, en esencia pura, ¿eh? Qué maravilla. Lo que pasa es que la cara se le reconoce. Una barbaridad. Pues así empezaba Ricky Martin. Guau. Sí, sí, sí. Y venga, vamos, que tenemos más. Oye, muy bien, me gusta, ¿eh? Esa mirada la conozco. Y ninguno se le ha quedado que de mano en mano va. Y ninguno se le ha quedado. ¡Ole! La cara del señor. Total. Juan y medio, por los ojos dices que te quiere sonar la mirada, ¿no? No me quieres dar alguna pista. Te quiero dar alguna pista. Te puedo dar una muy grande y es que acaba... Bueno, es española, andaluza, pero acaba de participar en el Festival de San Remo. Esa es... Acércate al micrófono, Sebastián. Ella es Ana Mena. Sí. ¡Delo, delo! ¡Ana Mena! Muy fuerte, ¿eh? Ella. Perfecto, perfecto. Qué crack. Felicidades, Ana, por participar en San Remo. Seguro te fue increíble. A ver, a ver, a ver. Todavía quedan ahí días... Bueno, pues es que a mí me ha dejado loquísima porque, claro, es que de niña yo cuando vi el vídeo digo ¡No parece! Pero ojo, qué voz, ¿eh? Es impresionante. Sí, sí, sí. Canta súper bien. Muy guay. Y creo que nos queda alguno más, ¿verdad? A ver. El cuerpo que está por la mañana Llenarte de caricia Y que te desprezarás Y sufrerte al oído Y que siempre me amarás Peinarte palo, pon la llama de mi dedo Mítate corazones Y ya no dilucionas Que no es una aventura Llenarte travesuras ¿Sabes quién es? Es igual, Dios mío, ¿quién es? Ahí hace falta un bigote, ¿no? Cami en el factor X Que él de verdad en Colombia Ha sido un chico súper querido desde sus inicios Bueno, evidentemente ya ven por qué Impresionante Camilo, ¿eh? Oye, ¿cómo le daba ahí al flamenquito, tío? Yo me puedo pasar este año y el próximo tratando de coordinar mis aplausos con mi voz Y no la logro Sería el peor baterista del mundo ¿Tú crees? Bueno Yo soy de los que van a un público en el show Y los artistas Y yo soy el que descoordina a todo el mundo Ah, me encanta O sea, que no puede ser Sí, ¿no? Es como Con la melodía Pero, ¿cómo puede ser? No sé Con el oído que tú tienes Me parece raro Es extraño, es extraño Da igual, no pasa nada Es que si es como que si pienso que tengo que hacer el ritmo, no me sale O sea, que lo debo Y además con estas manos que yo aplaudo así como Ah, ¿tú cuando vas a aplaudir no aplaudes así? Yo no aplaudo así como Mira Ya, claro, eso sería para flamenquito también Yo aplaudo así, mira Bueno, pues no pasa nada ¿Sabes? En vez de aplaudir, ¿sabes lo que podemos hacer? No sé Podemos brindar ¿Quieres? ¿Qué trago que tienes? ¿Tienes sed? ¿Qué tienes? Yo quiero celebrar contigo ya casi para terminar La entrevista, el éxito de Dharma El éxito de la gira que llegará Lo quiero hacer Con esta botella Ah, wow, ¿tú me hiciste eso a mí? Sí, claro Te lo mereces, mira Gracias Qué hermosura De nada Pero, una cosa, siéntate, siéntate Sí, porque yo te quería preguntar Antes de terminar ¿Tienes casa todavía? Una casa que le falta decoración y tal ¿No? Un poquito ¿Verdad? Un poquito bastante Un poquito bastante Tengo los colchones Y cuatro sillas y una mesa ¿Todavía no tienes platos, vasos? Ah, platos sí, platos sí ¿Ah, sí? Sí, sí Vale, pero seguro, seguro, seguro Que para inaugurar esa casa Y para celebrar todo este éxito Aparte de la botella Necesitas unas copas, ¿no? Sí Sí Eso sí A lo mejor sí, ¿no? No sé si quizás vas a sacar unas copas De tu lado derecho A lo mejor unas copas normales O podemos sacar las copas De tacones casi rojos Eh, guau ¿Eh? Parece, me encanta Los podemos pintar además Además Ah, estos son unos lobotons ¿Qué? ¿Qué te parece? Son copas de verdad, eh Sebas, mira Mira Oye, ¿qué brindamos? ¿Descorchas? ¿Te atreves? Estoy segura Yo estoy segura Si tienes cuidado, eh Ah, vos querés que esta entrevista se viralice Porque yo voy a hacer alguna vaina estúpida No, no estúpida, no Con tal de que no nos rompan los focos Yo lo que quiero es Oye, ¿qué te parecen estas copas? Vamos, ya atrás Yo nunca he abierto una vez Cuida, cuida, eh ¿Tienes fuerza? ¡Ah! Maravilla Oye, pues que suene la música, ¿no? Claro ¡Claro! La niña de mis ojos Tiene una colección De corazones rotos Mis pedazos de sol La niña de mis ojos Enhorabuena por ti Gracias siempre ¡Salud! La que me hace llorar La que me hace sufrir Pero no paro de amar Porque me hizo sentir Que gané la lotería Antes de ella no sabía Que alguien podía amar Y además, fíjate Yatra La puedes... Demasiado ¿La puedes coger así? ¿La puedes coger así? ¿Cómo te va a quedar esto de bonito en tu casa? Cógela como tú quieras ¡Ay! Ya vamos Yatra Gracias Mi pedazo de sol Mi pedazo de sol Y a alguien Podría que alguien No Te amo Gracias por ver el video